Miki, hablamos toda la semana que era una guerra, y una guerra que era. Le dieron todo lo que tuviste en esta pelea. ¿Cómo sumarías la forma en la que se ganó y tu performance? No puedo decir nada más. Me siento mal. Quiero ganar, muy mal. Yo prometí a todos que me gané esta pelea, pero no sucedió. Y me dejé todo en mí. No sucedió. Me sentí triste. Te dio todo en la sexta ronda. No sé cuántas personas realmente pensaron que pudieras llegar a llegar. Y tú continuaste llegar a llegar a la pelea. ¿Dónde encontraste esa fuerza? ¿Dónde encontraste esa fuerza para llegar y seguir a la pelea? Efectivamente, diste todo. En el sexto ronda te tumbaron dos veces. Nadie inesperaba que te levantaras de esas dos caídas. Sin embargo, te levantaste. Seguiste peleando. ¿De dónde sacaste esas energías para seguir peleando? Las ganas de ganar, la preparación. Quise ir en frente. No pude, la verdad no pude. Me preparé bien, pero ¿qué puedo decir si perdí? Yo digo, yo hice todo ese esfuerzo porque quería ganar. Y mi fuerza, mi condición, mi experiencia, todo. Lo pude ahí. Por eso me levanté, porque quería ganar. No sucedió. Me siento mal, pero no puedo decir nada. No puedo decir. No puedo ganar, me siento triste. ¿Estás bien con el desesperado de la pelea en el momento en que ha parado la pelea? ¿Te sientes bien que el referee haya parado la pelea en dos, faltando dos segundos para que se acabara el round? Pues a lo mejor no, porque faltaron segundos. Yo me golpeo rápido, pero pues ni modo. Hace solo un referee y me miró mal a mejor y puede ser trabajo. Uh, I mean, I wanted to continue. Yes, I mean, it was only two seconds for the round to end, but the referee maybe saw something. And he was doing his job. I appreciate doing his job, so I'm good with it. Um, I did read this week that you said if you were going to take a loss in this fight, that you would consider retirement. Is that something that's still on your mind at this time? Eh, algunas veces se consideró, se llevó el rumor de que si perdías esta pelea te retirabas. Es algo que está pasando por tu mente. Pues ahorita no. Quiero pensarlo bien. Que mi equipo que miró la pelea, él que me lo diga, mi equipo. No, not really. Right now I want to take a rest, but I would like to talk to my team, and just to overview that fight and to see what they saw. And if my team saw something different than I did, we will talk about it and we make a decision then. I know I speak for a lot of the boxing fans saying, we look forward to seeing you back in the ring again, okay? Okay. Eres un gran peleador y esperamos volverte a ver en el ring muy pronto. Eso esperemos. We hope so too. Okay. Gracias para todo. Thank you, gracias.